Cómo se encuentra mi cuerpo, cómo se encuentra mi mente, sigo respirando y voy sintiendo si hay alguna parte de mí en la que todavía haya tensión. Respiro profundo y cada vez que inhalo llevo luz a cada célula de mi cuerpo. Ahora voy a observar los juicios que tengo respecto a alguna situación, la primera que venga a mi vida, a mi mente. No voy a pelearme, la primera situación que venga a mi mente, voy a tratar de identificar la parte de mi cuerpo en la que se siente este bloqueo que estoy experimentando, estos juicios. Ahora voy a visualizar con mucha claridad esa parte de mi cuerpo donde pudieran encontrarse estos juicios, ya sea mi cabeza, mi pecho, mi estómago. Voy a dejar que fluya de manera natural esta imagen de en dónde pudieran estar todos estos juicios localizados en mi cuerpo. Y ahora observo como si con mi mano derecha o con la mano que escribo, sacara todos estos hilos de color negro acerca de estos juicios y los voy enviando hacia la luz del sol. Observe en qué parte de tu cuerpo están y sácalos. Llévalas hacia la luz del sol, llévalos. Lleva todos estos juicios y estos hilos negros hacia la luz del sol. Lleva todos estos juicios. Observa todos estas creencias. Date una oportunidad para sanarlas. Date una oportunidad para relacionarte de manera diferente. Ahora voy a identificar una siguiente experiencia, ya sea persona, relación o circunstancia, que esté juzgando. Y voy a tomar conciencia de todos los juicios que tengo respecto a esta situación, que no me llevan a la paz. Y voy a identificar en qué parte de mi cuerpo se sienten. que no se sienten. No se sienten. observa todos los juicios puede ser que sea difícil que es complicado observa que juicios vienen a tu mente y nuevamente con tu mano fuerte vas enviando todos estos hilos negros en representación de todos estos juicios hacia la luz del sol y nuevamente con tu mano fuerte si viene otra situación de forma natural la localizo en que parte de mi cuerpo está voy sacando todas esas creencias esos hilos negros ejercicio... Y ya está. Muy bien, lo estás haciendo muy bien. Sigue sacando todos esos juicios que pesan, date cuenta de cuánto pesaban en tu cuerpo. Y váselos entregando hacia la luz del sol. Sigue sacando todos esos juicios. Muy bien. Por último, observa si hay algún otro juicio, algún otro lugar en tu cuerpo que necesite ser limpiado, ya sea acerca de ti mismo, las ideas que tienes acerca de ti, de alguien más. O deja que venga en forma natural, con lo que te sientas más cómodo. Sigue sacando todos esos juicios. Y suelto también culpas que pudiera tener. Y ahora observo como todo esto que envié hacia el sol a que se purificara. Le pido al Espíritu Santo que lo purifique, que lo sane, que lo transforme. Que cambie mi manera de percibir estas situaciones o estas relaciones, estas personas. Que cambie mi manera de percibir estas situaciones. Ahora. Ahora. Voy a cerrar esta meditación diciéndome a mí mismo. Respecto a todas estas creencias que he purificado, esto no tiene por qué ser así. Renuncio a tener la razón. Cuando me siento completamente listo, confiando en que el Espíritu Santo me proporcionará ayuda. Para poder interpretar estas situaciones de una manera diferente. abriéndome a que las cosas sean de forma distinta. Que los resultados sean diferentes. Diciendo desde el corazón sí a los milagros. Dejo que toda esta energía regrese purificada y sanada a cada una de mis células. Cuando te sientas completamente listo, vas respirando y vas regresando al aquí y al ahora. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan un excelente día. Gracias. 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 Gracias.